¿Qué es la asignatura pendiente? Era una asignatura pendiente, estaba dentro de las prioridades que se fueron postergando y la gruta se venía desmejorando, caían revoques que no podíamos corregir y eso hacía que se desmejore, pero bueno, los tiempos de los centros comunitarios no son los mismos que los privados, tenemos que tomar nuestro tiempo generar los recursos y bueno, ahora se dio y gracias a Dios se pudo terminar. ¿Y esto se hizo con el presupuesto participativo? Sí, 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 esto totalmente se genera de la comunidad, nosotros no nos cansamos de decir que la usina para generar recursos es la comunidad, no hay otra, no tenemos otra entrada. El fuerte nuestro era el almuerzo de San Cayetano, que se cortó con la pandemia, no volvimos a poder reiniciarlo, tal vez algún día lo vamos a poder hacerlo, pero lo demás es todos los recursos de la comunidad, es juntar pesito sobre pesito. ¿Y acá en la gruta, bueno, hicieron todo el piso nuevo? Claro, el piso completo nuevo, los revestimientos imitación piedra, que es donde teníamos el problema, que se caía, se hizo la restauración del santo, eso tuvo un costo de 43 mil pesos el arreglo, pero bueno, creo que quedó bonito y va a durar bastante tiempo. Y la gente se acerca, ¿no? ¿La gente del barrio, la gente de toda la ciudad? ¿Cómo ven esto? No, no, la gente de la ciudad, la gente pasa en bicicleta, se baja, viene, le reza al santo y sigue viaje. O sea que casi todos los días hay gente, o sea, en todos los momentos del día. Sí, sí, pero es la gente de la ciudad, ¿eh? Más allá del barrio. Más allá, no, no, totalmente, gente de la otra punta de la ciudad. ¿Y los del barrio también vienen siempre? No, sí, también, pasan, cuando pasan a hacer los mandados, pasan, paran, es un lugar cómodo, que les queda de paso a todo el mundo, y bueno, gracias a Dios se pudo lograr. Y era necesario por la convocatoria, ¿no? Claro, claro, por la convocatoria y necesario porque se nos deterioraba mucho. Y después mal de... Tenemos otras prioridades, obviamente, hay que seguir trabajando. Con paciencia y perseverancia se van logrando las cosas, pero te digo, es muy a cuenta gotas, porque lo privado es una cosa y esto hay que juntar el dinero, y bueno, no es tan fácil. La situación de la gente tampoco es cómoda hoy, así que... Se va haciendo lo que se puede. Bueno, pero podemos decir que la gruta, con la imagen de San Cayetano, está renovada y... Sí, totalmente, y esperamos que la gente venga a rezarle a su santito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!